¡Bienvenidas! ¡Bienvenidos! ¡Oye Tori! ¡Ama Flora! ¡Nos vemos! ¡Del 6 al 10 de noviembre! ¡De los campeonatos de gimnasia rítmica! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Este día es como un break y llegó de Agatí! ¡Oye Tori! ¡Ama Flora! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Este día es como un break y llegó de Agatí! ¡Oye Tori! ¡Ama Flora! ¡El campeonato! ¡Marta, ¿estáis vosotras ya? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!